Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos tu pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos al alto, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentir, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos tu pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos al alto, griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentir, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentir, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentir, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentir, todos vamos a bailar